En el café de levante, entre barba y alegría, cantaba la zarza mora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como una mora. Le habló primero a un tatante y olé, y luego fue un marqués, que la llenó de brillante y olé, de la cabeza a los pies. Decían la gente que si era de hielo, que si de los hombres estaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo, a la zarza mora pillaron llorando. ¿Qué tiene la zarza mora que a todas horas llora que llora por los rincones? Ella que siempre reía y presumía de que partían los corazones de un querer y ser.